Ya, es mucha mamá, no tiene suerte, güey. Para la cocha. Dos, tres, cuatro mordidos y pa' abajo. Dice el don de que el tío Gordo es puñetón. Que por eso le pico. Vamos a estapar la paqui, amigos. Vamos a estapar la paqui, amigos. Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos con un nuevo video aquí en el canal. En Sosca, acá va a tener Alinche que tiene un nuevo video en el canal. Pues, amigos, esta vez tenemos un reto bastante pesado. Algo que a ustedes les gusta mucho en casa, que es comer picante, güey. Así es, vuelve el reto de la papita picante. Conocida como la paqui, ahora trajimos la 2023. Miren, amigos. La nueva. Vamos a presentar la nueva paqui, la que acaba de salir 2023. Güey, esta dice que sí está asada de lanza. Dicen que esta está asada de picor. Chéquense nada más, trae una serpiente en los bordes. Trae lo que es Carolina Reaper, dice Mazniga Viper. O sea, es como pimienta. Mazniga, dijiste. Naga, perdón. Naga, Naga, Naga. Naga Viper, Pepper. O sea, que es pimienta. Pimienta y no sé qué. Pimienta, serpiente, algo así. Con el simple hecho que traiga este picante, amigo, el Carolina Reaper, está pasado de lanza. Va a estar emocionante este video, amigos. ¿Quién se llevará las cuatro mitades paqui? Que en total serían dos mil pesos. Dos mil varos, dos mil varos. Así que Nogadín, sin más que decir. Comenzamos. Vamos a hacer la entrega de un agua. ¿Ca hay quién? ¿La puedo destapar? Tú la ves. Si te la acabas. Mira, si te la acabas y te toca. Yo soy fuerte para el chile. Si te toca habanero la paqui, ya nadie te va a dar. Eres muy fuerte para el chile. Nadie, así que cae. Un mes mole, pues güey. Cada de quién ya se le entregó un agua. Dos mes. Ok, dos mes. Carrizo. Un agua, ahí está. Una regla que va a haber acá. No se vale compartir el agua. La botella que les tocó. Con esa se la van a aliviar en todo el video para comer la paqui o los habaneros. Y bueno, amigos. Vamos a ser bien generosos esta vez. Le vamos a dar una lechita que hay quien. Por si entrando. Esto ya es el desayuno escolar, güey. Por si entrando. Se recordó mi infancia, güey. ¿Qué tal, qué tal? Entrando te toca un habanero. Ya tienes una lechita con que curártelo. Oh, la guarda para la paqui. Oh, la guarda para la paqui. Así que ya, una lechita que hay quien. Vamos a ver quién de ustedes se lleva dos mil pesos. Vamos a hacer equipo con chamaninitas. No, es de equipo. Es individual. Es individual. Se pueden llevar quinientos. Se pueden llevar mil pesos. Mil quinientos. O los dos mil completos. Bueno, amigos. Estamos a punto de comenzar. Aquí el buen huichincha que tiene. Está revolviendo bien o barajeando las barajas. Porque escucha muy feo así. Pero miren. Cuéntale tu talento para barajear las cartas. No, sí, malísimo, güey. El que sabe es este, verga. Sí, es cierto. Dale, dale, dale. Miren, a la verga, mira. Sí, papá, con eso ya. Vamos a ver quién va a ser el primero afortunado que le pueda salir a este bol. Están las paquis, habanero y la leche. Las lechitas. Se pueden ir acumulando conforme vaya pasando el video. El que saque el número menor, ese será el primero en pasar. Ya saben que si se repite el número, será un piedra, papel, tijera. O se disputa con un tiro de dados. Así que el número menor, una fila, chavos. Empezamos con el Chucky Rizzo. El CJ. El menor, el menor. El 8. El Simpa, el Simpa viene con ganas. Venga, venga, tío gordo. Tío gordo ahí, el 2me. Empezamos con el Fisio. Venga, venga, Lick. 10. 10. 7, güey. 7, panzudo. Venga, Simpa. 2. 7, güey. 7, güey. 7, güey. Ya, ya pasó, eso es el 4. No, vamos a ver. Directamente, el CJ, directamente. Aquí hay 4 paquis. ¿Te diste? Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Es un lechita, lechita. Y lo muestran a la cámara, güey. ¡Hijo de palado! Está un pequeñito, güey. Sí, es el pequeñito, es la mitad de uno. Vale. Venga. Venga, CJ. CJ es el primero, amigo. Que sale con castigo. No, pero mira, CJ es inteligente, mira. No lo saborea, mira. No lo saborea. Dale leche, dale leche, dale leche. Buena, ya venga. El que saque el número mayor. Mayor, mayor. Pasa al gol. CJ, empezamos. CJ, ¿10? ¿10? ¿10? ¿10? ¿11? ¿11? ¿11? ¿11? ¿11? ¿11? ¿12? ¿12? ¿12? ¿12? ¿12? Hay un habanero menos, hay un habanero menos, hay más leches. No, hazme caso. ¿Cómo no me va a hacer caso? ¿Cuántas? Si yo traigo el fondo. Habanero es gratis, papi. Leche. Habanero. No, leche. Habanero. ¡Hijo ese! ¡Habanero! 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 ¡Habane, coño! ¡Habane! ¡Habane! ¡Habanero! ¡Habane, vente, 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 vente. No pasa nada, güey, aquellos me tiran, que no sé, güey. Venga, papi, vale, tú vas a poder. Sí, tienes razón, güey. Te lo grabaste. No, 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 no. No, 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 no. No me pongaste tu leche. Toma tu leche. ¡Para que sea más bravo, amigos! Bueno, ya quedan todos habanero menos. Ahora vamos con el juego de dados que el original va a ser el interventor. Interventor. Que se encargará, vamos a ver... La Paki sigue ahí en el juego. La Paki sigue, amigos. Vamos a ver, el que saque el número mayor. Mayor. El mayor va a ser acreedor, va a poder tener acceso al bol. Venga, CJ, vamos a ver si este video no vienes tan salado, güey. ¡Venga, venga! ¡El mayor! ¡Cinco! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, papá! ¡Vale, dos! ¡Vamos a ver si el licenciado en fisioterapeuta... ¡Oh, diez, güey! ¡Tienes que haber once o doce! ¡El caquino! ¡Diez! ¡Diez! ¡Empate! ¡Hay empate ahí! ¡Vamos a ver! ¡Ay, Dios! ¡Siete! ¡Fuera, güey! ¡Ay, mucha mamá! ¡No tiene suerte, güey! ¡A ver, simpa! ¡Cinco! ¡Fuera! ¡Valde Carrizo! ¡Ahí! ¡Ey! ¡Ey! Y la cocha van a disputar aquí con los dados. Y que saque menor, pasa el gol. ¡Venga! ¡Vamos a empezar con el dosmetrillo! ¡Vamos a ver! ¡Vamos, juicio! ¡Va la verga! ¡Ocho! ¡Ocho! ¡Venga, cocha! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Cocha pasa! ¡Venga, cocha! ¡Cinco! ¡Venga, mami! ¡Venga, mami! ¡Venga, mami! ¡Tira, güey! ¡Ay, ay, ay! ¡Ey! ¡Ya, saca! ¡Lechita, lechita! ¡Venga, venga, cocha! ¡Lechita, cocha! ¡Lechita, cocha! ¡Paki, mira! ¡Paki! ¡Paki, ahí está! ¡Leche! ¡Oh, leche! ¡Tómelo, mundo! ¡Ahí está bien, amigo! ¡Leche! ¡Hola, amigos! Viene la segunda ronda igual, con los daditos. Esta vez va a ser el menor. ¡Dosmet! ¡Dificia! Tiene derecho al gol. ¡Ya saben, chavos! ¡Dosmet! ¡Cinco! ¡Siete! ¡Que le sigue picando el habanero! ¡Ahí está, mira! ¡Tres, tío! ¡Lleva, güey! ¡Vale, venga, avatar! ¡Vamos, el niño avatar, va, amigos! ¡Niño avatar! Tiene que sacar... ¡Puta, tres! ¡Hazlo cinco, güey! ¡Chukirriza! ¡Ya, chuki! ¡Mira, chuki! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¿Quién va de la delantera? ¡Tres! ¡Tres! ¡Venga, habla! ¡Que saque seis! ¡Que saque seis! ¡Ocho! ¡Venga, verga! ¡Ocho! ¿Qué falta? ¡Venga, nene! ¡Hijos de puta madre! ¿Cuánto? ¡Dos! ¡Cuatro! ¡Tío Gordo nuevamente! ¡Pasa el bol! ¡Listo! ¡Venga, tío! ¡Venga, tío! ¿Ya? ¡Sin ver eso! ¡Tío, directo! ¡Muestra la cámara que la coche lo enrollo! ¡Paki, ya está! ¡Paki! 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 ¡A la verga! ¡Salió la primera Paki! ¿Qué opinas que salió la primera Paki? ¡Quiero ver eso de acción de cómo le va a picar, wey! ¡Paki! ¡Ah, wey! ¡500 daros menos para mí! ¡Vamos a destaparla, Paki, amigos! ¡Miren! A ver, vamos a mostrar esto. Como ven, aquí traen las instrucciones. A ver, Carrizo, ¿qué dice aquí? ¿En un minuto o qué? Dice que es inofensivo, en un minuto. Ok, ¿en 10 minutos? Ya la serpiente ya se engorda, pudo en tu tripa. ¿30 minutos? Ya se pone venenoso, empiezas a sacar veneno de tu boca, wey. ¿Y en una hora? ¡En una hora ya te conviertes en culebra, wey! ¡Paki 2023! ¡Con cuidado, eh! Aquí está, wey. ¡Hala verga, wey! ¡Está negra esa madre! ¡Hala verga, wey! ¡Está roja, wey! ¡Hala verga! ¡Nosias, mamón! Esto va a hacer mierda. Ah, de hecho ya viene rota, mira, wey. Veamos, amigos, que aquí esta Paki tiene una textura roja. Roja, roja. No, 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 si está criminal esto, eh. Ahí está. ¡Ahhh! ¡La mitad! ¡La mitad y la mitad! Chúpate, venga, chúpate, venga. ¡Chúpate, venga! ¡Chúpate, venga! ¡Chúpate, venga! ¡Chúpate, venga, venga! ¡No, venga, venga! ¡No, venga, venga! ¡No, venga, venga! ¡Chido, solo este agordo, wey! ¡Ey, hey! ¡Ahí está leche, wey! ¡Ahí está la leche! ¡Ahí está la leche! ¿Sabes cómo se siente? ¡Que caliente! ¡Caliente, wey! ¡A la verga! ¡A la verga! Yo, sinceramente, nada más le di con la yema de los dedos un pazón así y me queda ardiendo la lengua horrible. Pica demasiado. ¡Y bueno! Dale, tío, venga para acá. ¡Ey, machín, gordo! ¡Machín, wey! ¡Tengo la cajita! ¡Tengo la cajita! ¡Hazlo sin pensar, pa! Ahí va el tío. ¿Las dos se comió? Sí, las dos. ¡Nada sin tirar! ¡Nada de tirar, tío! Ahí va. Estaba comiendo la Paki 2023, amigos. ¿Tienes lo tragó? ¡A la verga! ¡Saca la lengua! ¡A la verga, wey! ¡Ey, tío! El detalle es que yo estaba empezando a mermar esa madre. ¡Es como la partida de una víbora! ¡Pica más esta mierda, wey! ¡Sí, pica más! ¡Es que esta es la bestia, la nueva, pica más esa madre, wey! ¡Está pa chín, tío! ¡Está pa chín, wey! ¡Está pa chín, wey! Tío, pero tienes que tragar, wey, para que haga... ¡Ey, mantelo en tu boca la leche, wey! ¡Es que está atacando! ¡Ahorita está atacando el veneno, wey! ¡Váyanla aquí en la cintura! ¡Aguanta, que te llegue el pecho! ¡Mira mi ojo, wey! ¡Mira mi ojo! ¡Mira mi ojo, está llorando, macho! ¡Aguanta, mierda! ¡Así está, mierda, wey! ¡Ojalá! ¡Aventala! ¡Aventala! ¡Ya lo quiere! ¡Ya lo quiere! ¡Es una serpiente! ¡Mira la cara del tío, amigos! ¡Oh, my God! ¡De la nueva Viper! Si alguien quiere comprar esta papita, de verdad, tengan cuidado, porque pica demasiado. Si no me creen, el tío sigue. ¡Ey, no! O sea, sigue teniendo la cubeta de agua, wey. Amigos, como ven, ahorita hicimos un poco de tiempo porque el tío aún sigue mal. ¡Mira, wey! ¡Oh, my God! ¡Que tanto sudeo, wey! ¡Me arde mucho, wey! ¡Dala la boca! ¡Agua, agua, agua! ¡Agua con los dedos! ¡Agua con los dedos, wey! ¡Porque los dedos te hacen rojo! ¡Está colorado el tío, wey! ¡Está temblando! ¡Ah! ¡Venga, hay que saque el número mayor! ¡Ese pasa al bol! ¿Qué carta es la que vale ahora? ¡Mayor! ¡Mayor, mayor, mayor! ¡A ver, qué riso! ¡11! ¡Bendito sea Dios, wey! ¡Bendito sea el señor 4, wey! ¡7! ¡7! ¡Yo la verdad quería uno al... ¡CJ! ¡CJ y Carrizo! ¡Tira la pelotita y el agonado! ¡Ay, joder! ¡Upa! ¡Venga! ¡No, wey! ¡Que de la leche! ¡Como es CJ! ¡Que de la leche! ¡Si, Paki! ¡Ya vi una pegue! ¡Leche! ¡Venga! 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 ¡Tuvo suerte el CJ! ¡Vamos! ¡Todo lo que le encanta! ¡Los dados! ¡El que saque el mayor! ¡Ese va a pasar al bol! ¡Mayor! ¡Venga, Carrizo! ¡Ve! ¡Cuánto sacó? ¡Uno! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Mayor! ¡Venga! ¡A la verga! ¡La gordita! ¡Seis! ¡Seis! ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Venga, cocha! ¡Nueve! ¡Venga! ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Venga, cocha! ¡Venga! ¡Venga, simpa! ¡El simpa quiere pasar! ¡El simpa quiere pasar! ¡Cuatro! ¡Venga, pinche gordita! ¡Puta! ¡Docen! ¡Docen, wey! ¡A la verga! ¡Venga, venga! ¡Ya gasté leche en la primera, wey! ¡Quedan Paki! ¡Es trabajo garantizado si no te devuelvo tu dinero! ¡Paki! ¡Ese ya! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Habanero! ¡Venga! ¡Ey! ¡Eso te ayuda a ti, wey! ¡Estás bien jodido a la Bastriti! ¡Mira! ¡Eso! ¡Venga! ¡Lo chido que el CJ no lo saborea! ¡Mira! ¡Aquí nada más! ¡A la verga! ¡Venga, venga! ¡Venga, amigos! Como vieron, se han salido la leche y los habaneros y aún falta porque salgan tres mitades de Paki. Esta vez la vamos a cambiar. La siguiente ronda que viene con el nogadín van a pasar. Los dos números más altos pasan al bol. Y vamos a ver si les toca Paki, leche o habanero. Bueno, amigos, ahora sí viene la siguiente ronda. O sea, las dos personas que tengan el número mayor van a pasar directamente al bol. ¡Venga! Hey, Chukurrizo, ¿cuál sacaste, carnal? ¡Once! ¡Venga! ¡Dos! ¡Vale, mayor! ¡Siete! ¡Dos, la mayor! ¡Seis! ¡Seis! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ganadores! 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 Wey, aquí hay tres Paki todavía, wey. Hay 1500 Paki en juego. ¡Mira! ¡Mira esa pendeja! ¡Dale! ¡Eso tú! ¡Dale! ¿Quién pasa? ¡No la estapes! ¡No la estapes, Carrizo! ¡Dale! ¡Venga! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, un cabrón entero! ¡Venga, Cocha! ¡Dale! ¡Uno, dos, tres! ¡Venga! ¡Tenés que comer, Cocha! ¡Tenés que comer! ¡Si no, se te quita el agua! ¡No lo saborees, Pepecho! ¡Venga! Carrizo Es que la cocha lo saborea Carrizo y la cocha han pasado la prueba Dos habaneros menos Quedan tres paquis aún ¿Qué quieres paquis? Sí, 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 porque no, wey Déjate tú el barro, wey Quiero probar, wey No, me quiero quedar ciega Ah, bueno, entonces no tenemos el barro Y prueba nada mal a paquis, wey Bueno, amigos Ahora viene la ronda de los daditos Esta vez va a ser lo contrario Las cartas son lo mayor Ahorita va a ser el que saque menor puntaje ¿Quién quiere iniciar, chavos? Los dos menores van al ball directamente Venga, a ver Oh, venga, número dos Venga, dos, venga ¿Dónde es punteando? Dios, tío gordo Cinco ¿Dónde sigue punteando dos? CJ, ocho Contento de punte Venga, cocha El chico salado, venga Salado Tres Cinco Cochi, ¿dónde van? Falta, te voy a caer Ajá, por eso Ahorita van punteando ellos dos No, fuera Chukirrizo Chukirrizo, no Nada Ahí está Entonces Cocha y Dome pasa Directamente al ball Dos men No lo destapes todavía a Dome Venga, Dome Venga, cocha Cocha Vamos con la cocha primero Ven para acá, cocha más cerca Es que está lo que se va para atrás Vale Ya salió el choce Paki, 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 Paki Ahí está la Paki Paki ¡Chica, chica, habanero! ¡Habanero! 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 Sí, habanero No, acuérdate que el habanero es bueno para la script Ajá, es bueno Ahí va Mira, no lo sabore Otro habanero Para la cocha Dos, tres, cuatro mordidas y para abajo, pues Y baja esa madre La pinche garganta está bien profunda ¡Habanero! Está bien profunda la garganta, mira, es de la Eso, bájalo, bájalo Amigo, la cocha lleva dos habaneros Bueno, amigos, en la siguiente ronda esto va aumentando cada vez más Esta vez serán tres que van a pasar Empezamos con las cartas, Wichi Eso va a pasar directamente al bol Venga, ya, ya, es mucha mamada, sí ¿Quieres el capaqui? Empezamos con Chiquirrizo ¡Jaja, huevo, me salve! ¡Doce! ¡Doce, para afuera! ¡Siete! ¡Siete! ¡Siete, güey! ¡Siete! ¡Once! ¡Once! ¡A ver! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Cocha! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Siete y siete la cocha! ¡El que saque menor! Menor, también, menor Todo esto es menor, venga Hay más rana, venga ¡Cocha! ¡Cinco! ¡OCHO! 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 ¡Hay tres paquis, amigos! ¡Dos me ya, güey! ¡Dos me! ¡Ahí están los de la torre! ¿Vamos a ver quién? ¡Pura leche! ¡Pura leche! ¡Si le toca otro abanero a la cocha, ya es mucha mamada! ¡Buenas lejipas! ¡Sí! ¡Venga, venga! ¡Ay, Dios mío! ¡Dale, dale! ¡Venga la cocha! ¡Venga la cocha! ¡Venga! ¡OCHO! 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 ¡Que no se vaya! ¡Que no se vaya! ¡Para la gastritis, pa! ¡Para la gastritis! ¡No le gusta que yo le hable! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Cállate! ¡Tópatela! ¡A ver, muéstralo la boca! ¡Está bien salado, güey! ¡Yo quiero picante! ¡Me tocó leche, güey! ¡Oh! ¡Este sí quiere! ¡Leche! ¡Está bien guardado! ¡Dónde! ¡Venga, venga! ¡Dónde! ¡El último vela! ¡Toma, güey! ¡Vamos a ver! ¡Caspar el Diablo! ¡No, ya! ¡Caspar el Diablo! ¡Salió la pancha, güey! ¡Dice el don de que el tío Gordo es piñetón! ¡Que por eso le picó! O sea, que ese sí pica, pero él es más mampo que yo en Chile, güey. ¡Así que él le ardió más! ¡Vamos a ver! ¡Ah! ¡A la hérga ahí pero está muy choncho, güey! ¡Aa! ¡Es la mitad! ¡Es la mitad! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Vamos a ver! ¡Venga, joven! ¡Venga, venga, venga! ¡Arregala a los serpientes! ¡Venga, venga, venga! ¡Pégala a los serpientes! ¡Pégala a los serpientes! ¡Pégala a los serpientes a eso! ¡Pégalas, pégalas, pégalas! ¡Enfazate! ¡Fázate, pégalas, pégale! ¡Enfádate, párate eso! ¡ENfalate! ¡Ahhh! 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 ¡Ya lo viste! Anda hablando el pendejo que soy mapo y mira al perro ¡Ahhh! 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 Si aguanta el 2me wey No ha tomado absolutamente nada de agua wey Ahí va el efecto No, 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 no No, no mi amor Ala verga si esta mortal amigos Y el 2me no es mampo dijo eh No es mampo para el chile Verga esta el tiempo esta agua Anda verga ahi esta tu mampo Tu leche no tienes leche, tómate la leche Ay tras que dijiste que te pelaba la ¿Va wey? Todo es mental, todo es mental Si, todo es mental esta en la mente Tranquilo, tranquilo eso Toma tu agua Si esta mortal No vete la verga Ni hablar pues el 2me Ni hablar pues el 2me Ni hablar pues el 2me Mira la cara wey Mira la camara Miren la camara Miren banda Ahi esta sin mamadas Miren como estan los ojos del 2me amigos Estan super rojos Super rojos Pero ya tienes en la bolsa 500 varitos pa Ya tienes 500 varitos pa ir a hacer tu rol 500 varos mas sufridos papi Los mas sufridos ah Hoy vamos a repartir una vez los primeros 500 ¿Dónde? Yo gordito Mínimo Primero que van sacando 500 pesos Quedan 1000 pesos Y se acabo eh Vamonos con los dados amigos Los 3 por los menores puntos pasan Una vez en corto una vez Ven a ver a esta Ven tomándole el 5 3 y 2 5 Venga vas que gordo Acuérdense que los 3 menores van a pasar 4 4 venga Sale ya se fue Ya se fue 8 8 8 2 me 2 me no quiere nada amigos 9 9 ¿Quién va? Simpa Ven Simpa Ven Simpa venga Puta madre 3 es 8 2 Hay empate entre la cocha y el Simpa El que saque el mayor Eso pasa 1 cae quien 1 cae quien 1 cae quien Dale venga El que saque el mayor Sale Simpa 1 2 Dale tu cocha A ver Venga Venga Va Ya ganó Quedan 2 paquis Venga tío Puta el tío ya no quiere nada Una banadita ya para que se compense A ver se gusta Ahí viene la paqui Viene la paqui A la cocha le va a tocar a la paqui Al mas al lado del clan Primero venga para acá Acérquense fe ¿Por qué te vas para atrás? A ver cocha va PAKY 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 LECHE HABANERO MIERDA CJ agarro la leche Vamonos con el tío gordo Bueno amigos CJ le toco leche Tío gordito HABANERO La mitad Si la mitad Bien tío gordo Bien tío gordo ¿Y tu agua tío? Te la acabaste Ah bueno HABANERO con leche ¿Quién son? Esta es mía El carrito no lleva ni una wey Te voy a decir algo No se si fue porque comí esa mierda No me picó el puto habanero Amigos la cocha le toco PAKY Venga cocha Vamos a destapar la siguiente paqui amigos Madre mía La mitad cocha Vamonos con la siguiente paqui Como ven esta selladita Vamos a destaparlo nuevamente A ver amigos esta es Si si la mitad Esta es la famosa paqui La Viper 2023 amigos Vamos a partirlo a la mitad Buena Para que te den su opinión Los dos que han comido paki No te va a tirar paro la leche Si si mira La tenemos en el la boca Es caliente caliente Se siente la leche wey Ahí esta la paki La muestra Ya esta muy cruz No la vais a tirar No, 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 no No, 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 no No la traes, no la traes Yo te bendiga, pa Yo te bendigo Ahí está, ahí está Boxeando, zumba Zumba, zumba Zumba, zumba Zumba, zumba Zumba, zumba Zumba, zumba A la birria La fati La va a sufrir más porque él no come tanto picante A su puta No, wey, no mamesita, vente a la verga Joveando Joveando Hay agua, wey, real, wey Hasta con esa Con esa liviana, va Mira la cámara, concha, aguanta A la verga, a la verga Esta verga de taza No, si ya mi camarada Ey, no a ver concha, wey, también amarillo en tus ojos Ya, ya puedes hablar, todavía no No, todavía Bueno, explica al público No lo intenten en casa, wey Ya pudo hablar, ya pudo Un baile de hobo Gogeando, gogeando, gogeando Gogeando Vamos a darle sus 500 pesos a la cocha, amigos Bien, bien, bien Bien, 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 bien La rifaste Ya nada más queda una paquita La última Y con eso se termina el video, amigos Pensé que el tío gordito estaba echando el choro Pero no, wey Ay, no sepas, me dolieron hasta los oídos, wey Ajá, así quedaste sordo entonces Igual que el simpa Bueno, amigos, ahora van a pasar los cuatro Con mayor puntos van a pasar en carta los cuatro Directamente al bol ¿Listo, nuevo? Mayor Con mayor El número mayor va a pasar a cuatro Simpa salado Escarrizo A huevo el dos Dos Diez Diez Tres Cuatro Cuatro Cinco Siete Alan Diez, simpa, siete, venga para acá Siete, simpa Y la otra ¡No me saluda! Amigos, aquí está la paqui Cuatro A ver, de estos cuatro campeones A ver, a quién le toca ahí ¿Quién? Venga, simpa Tres A, apúrate, dale, uno Venga Venga CJ, empezamos CJ Y me sonríe Leche Leche Habanero, wey Habanero con la cocha Es buenita, soy una verga, wey Lechita Leche Leche Leche, leche Único habanero la cocha Esa mitad, vale Vamos a ver, que ya ni se siente, wey Venga, cocha Ya no se siente, cocha Habanero La cocha le tocó a habanero Ya no se siente Neta, güey, como que no se siente la boca de esa madre, ya ni se siente el habanero, güey. Venga, Chukirrizo, no ha sacado ni una, güey. Ni siquiera un habanero, güey. A uno. Ya me comí una habanero. Uno. Bueno, amigos, en esta última ronda quedan seis papelitos, son seis integrantes. Van a agarrar ya, aquí no hay ni juego de dado, ni la baraja. Un papelito cada uno. Y ahí en ese bol se encuentra la famosísima Paki. Acá está. Oh, mala suerte. Creo que es suerte o buena suerte. Venga. Levántalo hacia arriba de la mirada. Todo sin ver. Ahí sale. De arriba de la mirada. No lo destapen, no lo destapen, no lo destapen. Sí, te tocó las pequeñeras chiquititas. No, el último, güey. Sale. Empezamos con dos men. Mira, güey. Apura leche y una Paki. La verdad, lechita. Lechita. Leche. Leche. Habanero. Habanero. Habanero, si se ha ido. Habanero. Habanero. Otra. Leche y... ¡Vamos! ¡Paki! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a empezar con la leche. ¿La leche ya la entregaste? Ya la entregue era. Venga, vamos con los habaneros. Los que les tocó habanero acá. Habanero, H.J., amigos. ¿Cocha, quiere ver? Aguanta, aguanta, aguanta. Primero, primero uno. Primero uno. Ya, Cocha. Aguanta, aguanta, aguanta. Sigo que tranquilo, güey. Tranquilo, güey. Tranquilo. La neta, grazas aquí, güey. Luego van a salar. Me lo tragué así a la verga, güey. Pensamos que te ibas a ir limpio para los que han comido Paki. Ahora quiere sufrir, pues que lo coma, güey. Bueno, Simpa. Simpa, eres acreedor de la Paki. Tú querías irte a tu casa y con tus... Aparte, tu cliente, tu barro querías probar esta. No, no me quiero quedar con la puta, güey. Vale, muestro primero la Paki, Simpa. Agarra la Simpa y muestra la cámara. Simpa, ahí está, amigo, la Paki. Ahí está, venga, Simpa. Venga. Mira, ahí está. Vamos, güey. Ahí también. Vamos, güey. Vamos, güey. Vamos a ver si grita el vamos. Gente, ahí todavía no va a poder hablar, güey. El efecto... Saborear. El efecto Viper. El efecto Viper ya empieza. Vamos. Vamos. ¿Estás loco? ¿Anda saboreando? Déjalo, déjalo. Él es su pedo, ya. Está pegando la lengua. Ajá. Para arriba, para arriba. Vamos. Dime, vamos. Dime, dime. Vamos. Vamos. Suerte, fuerte, fuerte. Mira, mira, si te das cuenta, Huichu, el Simpa es... Bueno, apenas está iniciando el... El efecto. El efecto Viper. Te veo tranquilo. Yo, al principio, el tío gordo y el dos me sirvieron así como que... El Simpa está tranquilo, mira. Nando ha caminado como... Aguantas, ahí ya está. Está aguantando. Es que él la quería, él la deseaba, ¿verdad? Está ardiendo. Está ardiendo, güey. Ya está sudando, mira. Ya te empiezan a sudar. Ya siente el fuerte, güey. Pero por dentro está llorando el pejo. Es decir, es más picosa que la otra, güey. Dime, vamos. ¡Vamos! No, pero no le digas el tipo de hablar, güey. Ahorita vamos a ver el efecto Viper. Un minuto más creo que va a pasar. Son mis nervios que me alteró, güey. Y la cocha quedó bien contenta. La cocha quedó, pero tomando agua de la madre, amigos. Bueno, amigos, ya hemos llegado al final de este video. La neta estuvo... Sí, creo que superó las expectativas que pensamos. Como la Paki 2023, Viper, sí supera a la de 2022. Así que, chavos, chavos, chavos. Como ya dijimos anteriormente, con mucho cuidado la banda que quiera hacer este reto con sus compitas, con sus amigos. No, mejor que no lo hagan. No lo intenten. La verdad, miren. No lo hagan. Aquí los chavos sí comen bastante picante y realmente les llevó las jodidas y muchachos. Nosotros porque ya tenemos una idea, familia, de que muchos años venimos haciendo esto de comer cosas picantes. Pero esto, sinceramente, sí supera. Rebasa, rebasa todo, todo. Demasiado, es el doble. Después sí que es el doble de la Paki 2023. Bueno, negado. Ya saben que cada martes de 2 y media de la tarde subimos videos. Así que pendiente. Aquí les dejamos las redes sociales también para que vayan y vean qué día publicamos videos. Ya saben, martes sin falla. No dejen de dejar su comentario en el canal y su like, familia. Es totalmente gratis. Y nos vemos en el próximo video, amigos. Adiós. Paki. Adiós.